Hoy, sábado 24 de junio, un día que quedará grabado en la mente y en el corazón de todo este maravilloso público La gente que baila, goza y se divierte, pero con el auténtico sabor de la triple A Los invitamos a que pasen por cantina y puedan compartir el auténtico sabor de la riquísima Pilsen ¡Callao! ¡Vamos Lucho! ¡Callao! 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 Si quieres volver otra vez a vivir contigo Tú eres tu amor, tú jugaste conmigo Muchos días han pasado de que tú te fuiste Solo el pañerito esperando regalos que me diste un día Palomita muchachita, yo te quiero como ayer Palomita muchachita, yo te quiero como ayer Cumbia Pero cumbia con sabor Te estás quedando, Bufi Para Rosa María, Leandra, Cintia Y para Rosita ¡Voy! ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres volver otra vez a vivir contigo Si quieres volver otra vez a vivir contigo Yo te quiero como ayer Palomita muchachita, yo te quiero como ayer Para todas las palomitas Te guita Rico sabor Gózalo con sabrosura Rico, 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 rico sabor Para que te vaciles Con el auténtico sabor De la cumbia peruana ¡Triple A! ¡Triple A!